En Unicines te cuidamos. ¿Y tú, extrañas el cine? Tienes que saber las razones por las que las salas de cine son de bajo riesgo de contagio de COVID-19. En el cine no hablamos, no emitimos saliva. Se dejarán butacas vacías para garantizar el distanciamiento social. Los techos de las salas son altos y se reemplaza constantemente el aire. Los cines se limpian y se desinfectan constantemente. Además se implementarán más de 100 protocolos para garantizar tu seguridad. Medición de temperatura a los clientes y personal. Múltiples estaciones de gel para desinfectar manos. Prediluvio para desinfectar los zapatos. Huellas y flechas para mantener la distancia. Separación de dos butacas por burbuja social. Los colaboradores usarán todas las medidas de bioseguridad. Equipo de bioseguridad, limpieza frecuente, lavado constante de mano. En cafetería se usarán pantallas protectoras. Cada empleado usará un gafete con su temperatura. Uso de guantes para manipular alimento. Antes de entrar y salir de la sala, espera las instrucciones del acomodador. Siempre utiliza la butaca que elegiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!